También vimos los puntos que habían expresado aquí los compañeros, particularmente en mi país, que tiene una brecha tecnológica importante fuera de las ciudades más desarrolladas. Realmente, el crecimiento de la teleconsulta ha sido exponencial, realmente fantástico. Y como lo han puesto de otra manera, me tocó a mí, incluso como ministro, todavía tener contacto de algunos de mis pacientes, a través del WhatsApp o como sea. Y paradójicamente, pareciera que integró a los pacientes más con sus reumatólogos. Pero me gustaría comentarles algo muy particular también, que lo pude ver desde mi perspectiva de ministro. La situación de la pandemia y el tópico salud en general dominaban prácticamente todos los aspectos de mi país. De hecho, gran parte de las resoluciones que el Ministerio de Salud emitía, de alguna manera subordinaban todas las acciones a nivel país. Y en ese contexto, se ha dado una especie de ventaja sobre los grupos de pacientes que han logrado canalizar proyectos de ley específicos para varias enfermedades reumáticas. Leyes para artritis reumatoidea, para lupus e incluso para fibromialgia. Y en ese contexto, más allá de que estas leyes en gran medida pueden ser testimoniales debido a problemas serios de financiamiento, han dado mucha visibilidad a las patologías del área reumática. Y también una cuestión accesoria, como lo fue el uso de varios medicamentos, digamos, de nuestra especialidad en el tratamiento del COVID. Así que esas han sido algunas curiosidades que también hemos visto durante esta pandemia. Música 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 Música